qué onda creas sean bienvenidos y como es de costumbre trayendo los códigos mañaneros recuerden que en este canal no sólo se suben códigos epicardos diariamente todos los días hay códigos para que ustedes vayan y los intercambien y son de todas las regiones pero también no olvides pasarte por el canal y ver cómo funciona el evento cascanueces toda esta información todas estas fotos que están viendo acá las voy a la ya la subí está la voy a subir en el día de hoy nuevo emote redención y éstas que están aquí es recuerden que yo hago directos diarios si sorteando pases élites jugando free fire jugando minecraft y los que vienen aquí ya ya están subidas nueva luz royal de oro evento día de muertos regresa las cramen galodón mucha épica información todo sobre el evento ataque del caos y por último y muy importante y que quiero que tengan esto muy pero muy en cuenta son las nuevas colaboraciones xm8 muy barata nueva skin con dorito a por 9 diamantes y muchas más novedades recuerden crash que ando sorteando una cuenta con 27 pases élites por sólo suscribirte activa la campana pero antes de eso aquí está el código activa la campana y poner todas tus notificaciones si es muy importante que hagas esos épicos pasos para que entres a participar por esta épica y chulonga cuenta que te vengo a brindar día a día entonces chicos tengan eso muy en cuenta recuerden que yo subo de 3 a 4 vídeos y hago directo sortando sorteando pases élites y muchas cosas más es algo como un regalo para para que ustedes vayan a intercambien es el otro código para que vayan y lo intercambien y puedan conseguirse algo porque ahora actualmente es muy difícil que garenano regale algo entonces es trato de conseguir los mejores códigos y que le funcione para que ustedes vayan y puedan intercambiarlo por épicas recompensas que nos están brindando día a día y pues quiero que aunque sea una caja de armas o hay veces que son a quitar otro código o hay veces que son códigos que traen diamantes pero esos que son de diamantes sólo lo pueden cambiar de a veces una a tres hasta cinco personas entonces cuando ya los ingresa muy tarde pues ya no les sirven chicos tengo que tengan quiero que tengan esto también muy en cuenta que los códigos te van a servir sí pero si ya los ingresaste de otro canal obviamente ya no te van a servir entonces siempre espérame a que yo lo suba que todos los días a las 7 por tarde 8 de la mañana ya están arriba los primeros códigos y de ahí para arriba ando subiendo todas las novedades y toda la información que garena free fire nos está brindando así que tengan eso muy en cuenta que te va el otro código chicos para que puedan participar por la cuenta tienen que estar poniendo hasta yo participo suscribirse tener todas las notificaciones activas y estar pendiente youtube no todos los vídeos me los notifica pero por eso es muy importante que es que de las 7 y media a 8 hasta las 10 de la mañana 11 yo he subido vídeos y con los subidos en la tarde es porque ya es algo muy importante que quiero que sepan ese es el último código así que creas espero lo sean de ayuda está con esta épica información vayan a cangelos y nos estaremos viendo ahorita con más información recuerden que este canal la info nunca termina hasta la próxima bye bye muchachones